El área recreativa Las Torrecillas se ubica en el término municipal de Montizón, junto a una pedanía llamada Venta de los Santos, muy cerca del límite de la provincia de Jaén con la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en las inmediaciones del Embalse del Dañador. El área recreativa se encuentra señalizada y dispone de mesas y sillas de hormigón y piedra, con áreas de sombra y agua, zonas de barbacoa, parque infantil, pista de fútbol y zonas de abarcamientos. En el entorno existe numerosa vegetación como eucaliptos y pinos carrascos, un rústico caracol de piedra protege la boca de un pozo y también hay una pequeña ermita, en donde se celebra todos los años la romería de San Isidro Labrador.